Una ocasión tuve oportunidad de ver precios, era un Super Bowl obviamente, que bárbaro, es una locura, creo que el más barato andaba en dos mil, tres mil dólares, el más barato, allá colgado las lámparas por allá, es que es impresionante lo que, el dinero que se mueve alrededor de esto, decíamos el tema de los comerciales en el Super Bowl, como los patrocinadores preparan su publicidad para estrenarla en el Super Bowl y cuesta no sé cuántos millones cada 20 segundos, no, es una locura. Bueno, y si eso le sumas lo que los equipos invierten en tecnología, bueno, la verdad que se vuelve, la verdad, una liga muy, muy completa.